Bueno, buenas noches, feliz día a todos los trabajadores de Prensa de Bragado, gracias por acercarse acá a Épico, que con Carla, Bruno de la Coalición Cívica, bueno, dijimos vamos a reunirnos, a agasajarlos en su día, a agradecerles por todo el trabajo que hacen y que nos acercan siempre la posibilidad de dejar nuestras propuestas, nuestros pensamientos a la comunidad de Bragado. Bueno, hace un año nos encontramos en el mismo lugar, me acuerdo, parece que pasó poco tiempo y pasó mucho tiempo y muchas cosas, y cuando pensaba un año y digo, bueno, ¿qué pasó en este año a nivel político, social, económico? Y digo, bueno, pasaron un montón de cosas re lindas, como que ganamos el Mundial, ¿no? En Argentina, pasaron cosas medias complicadas como la sequía que nos azotó bastante y nos afectó mucho la economía y el medio ambiente, y después, por supuesto, crisis económicas, políticas, sociales, los de siempre. ¿Cómo nos hemos enterado los ciudadanos de todas estas cosas? Porque están los medios de comunicación, porque está la prensa, porque están los trabajadores de prensa, que desde la responsabilidad que tengan, sea a nivel internacional, nacional o local, nos acercan la información. Es tan imprescindible el trabajo de ustedes y creo que todos los tenemos que respetar. A veces se dice, bueno, pero están las redes sociales y cada uno escribe lo que quiere. Sí, cada uno puede escribir lo que quiere. Pero la responsabilidad de esta cuestión del periodismo de investigar, de preguntar, siempre de dudar, siempre está la duda ahí, preguntamos, y la crítica constructiva es sumamente imprescindible para el sistema republicano y democrático. Nosotros como políticos tenemos la obligación de explicar, de exponer nuestras ideas y ustedes son un medio indispensable y un canal indispensable. Hoy está la inteligencia artificial, está la tecnología, y hay muchas cosas que quizás se van a suplir, pero la emocionalidad, la sensibilidad, esto que hacen ustedes, la verdad que creo que es insustituible. Así que muchísimas gracias por el respeto, por la responsabilidad con la que ejercen la tarea. Gracias en nombre de Acción para el Desarrollo por estar siempre atentos y de manera respetuosa siempre recibirnos. Así que muchas gracias y feliz día. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a ser más corta porque Marita habló un montón ya. Ay, perdón. No. Mentira. No. Yo también quería, me acordé hoy con mucha emoción del año pasado y le agradezco el recordatorio a Marita porque el año pasado fue una salida difícil, me costó salir, llegar y quedarme. Estaba pasando una situación de salud difícil. Y este año estamos con felicidad, mejores y enfrentando mejor la vida. Así que es muy emotivo este día para mí por razones personales. Primero les quiero agradecer a todo el equipo, tanto de la coalición cívica como de Acción para el Desarrollo, que no los nombro para no olvidarme de nadie, que están siempre presentes. A Marita, sin cuya fe reorganización esto no hubiera pasado. Y a ustedes por venir. Siempre destacamos, en este día que se celebra el Día del Periodista, siempre destacamos la importancia del periodismo para la sociedad. Como dijo Marita, es una pata indispensable de la República. No hay república si no hay un periodismo independiente que pueda narrar los hechos y transmitir su voz a los ciudadanos. Y es además una responsabilidad de apegarse a la verdad y de narrar los hechos imparcialmente, más allá de que cada uno tenga su opinión. Los políticos no estamos ajenos a esa responsabilidad también, porque le debemos el respeto a la independencia, pero además también un correcto manejo de la pauta publicitaria del Estado, cosa que se hace difícil, que no se ve todos los días. En particular, y hoy leía un escrito que había mandado alguno de ustedes, refiriéndose a eso y creo que es fundamental, lo difícil que es para el periodista en las ciudades pequeñas. En donde no hay tanta facilidad para disponer de recursos económicos, para el empresario del medio, para los periodistas que ejercen, siempre con más vocación que gratificación económica. Así que muchas gracias por hacer que nuestra ciudad tenga esta enorme cantidad de periodistas trabajando todos los días y transmitiendo la voz de todos. Feliz día para todos. Bueno, Carla, ¿cómo encara el tramo final antes del cierre de lista, teniendo en cuenta lo que está pasando en la coyuntura nacional, con la tensión entre Larreta y Bullrich? Bueno, nosotros acá en la ciudad estamos trabajando con mucho amor, con mucha tranquilidad, siempre con mucho diálogo, todas las partes de Juntos por el Cambio, sobre todo el espacio nuestro, con mucho diálogo y nosotros quisiéramos poder superar esas diferencias prontamente y dedicarnos ya directo a las propuestas. Nosotros nos gustaría ir con las dos boletas, pero bueno, son cosas que no decidimos nosotros. Ojalá fuese así, pero tendremos que esperar hasta el primero, hasta el 14 que se firmen las alianzas y hasta el 24 en que se definen. ¿Es una decisión tomada que están trabajando, se muestran juntas, están en equipo y que los equipos se han fusionado de cara a las próximas elecciones? Hablo de Acción para el Desarrollo, hablo de la coalición cívica. Sí, sí, es una decisión desde hace mucho, ya con Larita nos tomamos un té hace ya más de un año, casi dos años. Sí, empezamos en febrero del 2022 la primera reunión, de acuerdo. Y decidimos que convenía juntar estas dos ideas que teníamos que eran muy parecidas y estos dos espacios y hacerle una propuesta competitiva y concreta al Bragadense. Así que sí, firmes las dos juntas acá y que el espacio todavía está abierto. Vamos a ver cómo se conforman. Si tuviera que elegir un candidato entre los dos presidenciables, ¿sería Larreta? ¿Estaría más cerca de Larreta que de Bullrich? No, no, yo en este momento no podría decidirme por uno la verdad. Yo lo que quiero es que Juntos por el Cambio, que es el gran tesoro que tenemos para garantizar la alternancia en la República, gane. Yo creo que en estas elecciones necesitamos un cambio. No puede seguir el Frente para Todos. Este es un partido que está pasando un momento desgraciado que está transmitiendo al país. Es un frente que ya está para mí prácticamente en caída. Entonces creo que necesitamos que Juntos para el Cambio, o cambiemos, que el Frente de Juntos ganen estas elecciones y ese es todo mi interés. Pero convengamos que está Lilita Carreo, está cerca más cerca de Larreta. Sí, sí, sí. Lilita está cerca de Horacio. Nosotros desde acá respetamos todas las líneas a niveles nacionales, pero quisiéramos la unidad y la tranquilidad para todos lo más pronto posible. ¿Y hay alguna posibilidad de que finalmente se decida que haya un solo candidato de Juntos, el Bragado, y que responda al Intendente Municipal? O sea, que haya una sola lista, que es lo que supuestamente están pidiendo los intendentes. Sí. En nuestro caso, Marita me corregís, sino en nuestro caso nosotros no vamos a ir en la misma lista con el Intendente Municipal de ningún modo. Eso no es una opción. Nosotros estamos representando este espacio dentro de Juntos. Y bueno, nosotros ya estamos decididas y hay una precandidatura lanzada. Y la relación con el PRO, ¿cómo está? Teniendo en cuenta que van a tener... No, muy bien, muy bien. No se olviden que trabajamos juntos en las elecciones pasadas, que hemos hecho cosas juntos todo este año, hace poquito cuando inauguramos el local, estuvieron con nosotros. Y también el trabajo en el Consejo Deliberante, me parece importante destacar, ¿no? Fundamental. Fundamental. Siempre hablamos... No, no, pero fundamental. Fundamental que el trabajo en el Consejo Deliberante es conjunto. Hoy hablé por teléfono con ellos un rato largo intercambiando ideas. O sea, no, no, estamos cerca. Nosotros tenemos que esperar definiciones que nos superan a todos. Pero bueno, pero estamos muy cerca, sí. Pero ¿hay cierta crítica para la gestión municipal por algunos aspectos? Nosotros, primero, creo que tenemos una vocación de servicio, una vocación de trabajo para el ciudadano bragadense, que nos destaca a todos los miembros del espacio. Segundo, creo que nosotros queremos llevar los valores, los valores fundamentales, de nuevo, a la práctica de la política. Y tercero, creo que se puede mejorar, toda gestión se puede mejorar y nosotros creemos que se puede mejorar y hacer más eficiente en muchos aspectos y queremos tener la oportunidad de hacerlo.